Hola, soy Octavio Saso y estas son las noticias más importantes del mundo del deporte en la tarde de este viernes, 8 de octubre. Este fin de semana continúan las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo y Camila Castellblanco nos cuenta cómo sigue la jornada. Mi estimado Octavio, no se detiene la eliminatoria sudamericana. Este domingo se pondrá al día el calendario con la fecha 5 que fue aplazada a inicios de este año por la pandemia del COVID-19. El primer turno será para Bolivia, que recibirá a un motivado Perú que viene de vencer a Chile. Este encuentro tendrá el pitazo inicial desde las 3 de la tarde hora colombiana. Media hora más tarde, Venezuela, que es colero, recibirá a Ecuador, que goleó en la jornada anterior a Bolivia. Ollentes a las 4 de la tarde, el líder de la eliminatoria, que tiene puntaje perfecto, Brasil, buscará seguir por el camino del triunfo cuando visite en Barranquilla a la selección Colombia, que rescató un punto de oro ante Uruguay y, por el momento, mantiene el puesto de repechaje. Sobre las 6 y 30 de la tarde, la celeste, que confirmó las bajas de José María Jiménez y Georgian de Arrascaeta por lesiones musculares, más la ausencia de Rodrigo Betancourt por acumulación de amarillas, visitará a la argentina de Lionel Messi, que viene de un sinsabor al empatar con Paraguay. Precisamente, los dirigidos por Eduardo Berizo cerrarán la jornada a las 7 de la noche ante Chile. Recuerden que toda la jornada de la eliminatoria la podrán vivir y seguir en blueradio.com. Y también en Europa siguen peleando por los cupos al Mundial. David Pacheco nos trae los resultados de este viernes y lo que pasará el fin de semana. Hola Octavio. Este viernes 8 de octubre se jugó una nueva jornada de eliminatorias europeas rumbo al Mundial de Qatar en 2022. Entre los partidos más destacados de este viernes, sobresale la remontada de la selección alemana a Rumania. Los germanos se fueron abajo antes de los 10 primeros minutos de juego y no fue sino hasta el 52 que Ginauri convirtió el 1-1 parcial y hasta el 81 que pudieron remontarles el partido a los rumanos con un 2-1 final. Por otro lado, tuvimos la visita de Croacia a Chipre que terminó con goleada de los primeros 3-0, que pudo haber sido más abultada si no fuera por el VAR y un penal errado por Modric. Países Bajos, por su parte, cumplió y venció por la mínima a la selección de Letonia gracias al gol de Klassen con asistencia del culé Memphis Depay. Además, en un partidazo en Praga, la República Checa no pudo con Gales y empataron 2-2. Por último, Noruega sintió la baja de su androide y empataron a un gol con los turcos en Estambul. Este sábado continúa la jornada de eliminatorias europeas y tendremos partidos que empezarán desde las 8 de la mañana hasta la 1 y 45 de la tarde en hora colombiana. Entre los partidos imperdibles de esta fecha tendremos a las 11 de la mañana Israel visitando a los escoceses para empezar a definir quién se queda con la segunda posición del grupo F. Una situación similar viviremos a la misma hora, pero en el encuentro entre la selección ucraniana, que no ha podido ganar, y de momento se está quedando con un cupo a Qatar frente a Finlandia, su rival más directo del grupo D. Por otro lado, a la 1 y 45 de la tarde, Hungría recibirá a una Albania que está pasando por su mejor momento en Europa al estar en segunda posición del grupo I. En el mismo grupo, Polonia seguramente vencerá a San Marino que no tiene un solo punto en los partidos jugados y esperará a que el resultado entre los húngaros y albaneses les sirva para subir a la segunda casilla. Por último, la poderosa selección inglesa visita a una Andorra que solo ha ganado uno de seis partidos jugados. El domingo 9 de octubre no tendremos jornada eliminatoria en Europa, pues se jugará a las 8 de la mañana el tercer puesto de la UEFA Nations League entre Italia y Bélgica. Y nuestra travesía por el viejo continente finalizará con la gran final entre los ibéricos y los galos. La jovencita España, dirigida por Luis Enrique, recibe a la campeona del mundo, Francia, con su poderosa ofensiva liderada por Benzema y Mbappé. Y en Colombia la Liga de Fútbol no se detiene y por eso Sergio Bahamón nos tiene toda la información. Hola Octavio, con la victoria de Jaguares sobre el Pasto por 4 a 1 y el triunfo de Águilas Doradas sobre Alianza Petrolera por la mínima, comenzó la fecha 13 de la Liga Betplay en Colombia. El resto de los partidos se disputarán de la siguiente manera. Finalizando el viernes, Medellín recibirá al Envigado. El sábado 9 de octubre la jornada la abrirán 11 Caldas y Tolima a las 2 de la tarde hora de Colombia en Manizales. A las 4 de la tarde Deportivo Cali recibirá a la equidad en el Estadio de Palma Seca. A las 6 de la tarde se jugará un verdadero clásico con mucha historia en el Estadio del Campín entre Millonarios y América. Y cerrarán la jornada del sábado Atlético Huila y Nacional en Neiva. El lunes 11 de octubre a las 6 de la tarde hora de Colombia Patriota recibirá a Santa Fe. Y a las 8 y 5 de la noche Bucaramanga recibirá la visita del Junior. La fecha la cerrarán el 12 de octubre Deportes Quindío y Deportivo Pereira en Armenia. Y la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas continuó este día viernes con la victoria de los Astros de Houston 9 carreras por 4 frente a los Medias Blancas de Chicago. La serie a 5 juegos ya está 2 a 0 a favor del equipo de los Astros. Mientras tanto los cerveceros de Milwaukee derrotaron 2 carreras por 1 a los Bravos de Atlanta y arrancaron la serie 1 a 0. Si quieres opinar, debatir y compartir con nosotros arroba blueradioco arroba octasazo y con gusto te leeremos. Esto es lo mejor del deporte. Sigan conectados con Blueradio y blueradio.com Blueradio y blueradio.com